Hola Nakamas, soy Mr. Kuma y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre la evolución de Monkey D. Luffy y sobre todas las transformaciones que ha mostrado utilizando el poder de su Akuma Nomi. Ya hice en su día un vídeo sobre esto, concretamente a finales de 2016, así que ya hace más de 3 años y medio de aquel top, el cual quedó desactualizado. Desde entonces Luffy ha mostrado varias formas más de gran poder y ahora os voy a hablar de todas ellas. Empecemos. En primer lugar tenemos la llamada segunda marcha, o Gear Second. Es una forma como ya sabéis, basada en la velocidad. Luffy aumenta la presión dentro de su cuerpo mediante el poder de su Akuma Nomi, lo cual hace que gane una velocidad extrema. Esta forma nació en el arco de Water 7, para poder vencer a Robliuchi. Un enemigo de gran poder. Aparte de la velocidad, el Gear Second le da a los golpes de Luffy un tremendo poder de impacto, sobre todo cuando combina los ataques con Haki, como es el caso del ataque Red Hawk. La segunda marcha es una forma muy poderosa, tanto que Luffy, la sigue usando mucho hoy en día contra enemigos ya que, tiene la ventaja frente a otras transformaciones que ahora veremos, de que no desgasta tanto el cuerpo de Luffy y se puede utilizar durante más tiempo. La segunda transformación que vamos a comentar es el Gear Third, o tercera marcha. Si el Gear Second potenciaba la velocidad, el Third multiplica la potencia de impacto, al agrandar enormemente partes del cuerpo de Luffy. Con esto nuestro Capitán puede dar tremendos golpes con puños o pies del tamaño de un gigante, los cuales impactan arrasando todo. Y si combina esto con Haki de armadura los golpes son prácticamente imparables. Se le ha visto utilizar esta técnica en multitud de ocasiones y contra todo tipo de enemigos, demostrando que se trata de una técnica formidable. La tercera forma que voy a nombrar, está un peldaño por encima de las anteriores. Fue utilizada solamente una vez y fue posible, no por Luffy, sino por el poder de Gecko Moria. Muchos ya sabéis que me refiero al Nightmare Luffy. Esta forma demostró ser de un tremendo poder nunca antes visto en Luffy. Todos los Mugiwaras se encontraban luchando contra un enemigo al que no solo las marchas anteriormente nombradas no le hacían nada. Sino que toda la banda de Luffy, peleando junta, no estaba pudiendo hacer nada contra él. Oars parecía un enemigo imposible de vencer, pero cuando Luffy adquirió el poder de 100 enemigos comiéndose sus sombras las tornas cambiaron totalmente. Pasó a vencer a Oars, un gigante invulnerable al daño y con los poderes de la Gomu Gomu como si fuese un muñeco de trapo. Su poder aumentó de una manera ridícula y aunque solo fue algo temporal y que no se podría repetir sin el poder de Moria, a todos nos impactó muchísimo. Esta forma es la preferida de muchos y todavía no se sabe si era tan poderosa como las transformaciones más recientes, y más aún cuando en esa época Luffy no había desarrollado el Haki. Solo imaginad Nakamas, un Nightmare Luffy con Haki de observación y de armadura. Creo que sería imparable. Llegamos por fin al último peldaño con las tres transformaciones más recientes en la serie. Estas son el último paso en el poder de Luffy, y le han servido para poder enfrentar a los enemigos más poderosos del mundo de One Piece. Como ya he dicho, no se sabe si estas formas son más poderosas que el Nightmare Luffy, pero esta vez sí que son puro poder de Luffy, no un poder prestado, y las puede utilizar siempre que quiera. Se trata como no, de las tres formas del Gear Fort. No tiene sentido ordenarlas de más poderosa a menos, ya que simplemente son diferentes, cada una sirve para un tipo de situación o un tipo de enemigo, y potencian una característica de combate diferente. Empezando por el Bound Man, esta es la primera forma del Gear Fort que pudimos ver. Fue utilizada en la batalla contra Doflamingo. Esta forma potencia todas las características de Luffy, como la velocidad y la defensa, pero sobre todo potencia brutalmente la fuerza de ataque. Con ella Luffy fue capaz de derrotar muy fácilmente a Doflamingo. Le dio una auténtica paliza a un enemigo que antes de transformarse no podía vencer. Ahí se nos mostró por primera vez el verdadero resultado de los dos años de entrenamiento con Reilich. Y fue épico. La segunda forma que pudimos ver es el Tank Man. Esta forma un poco grotesca de Luffy. Se basa en la defensa impenetrable. La utilizó en la batalla contra Cracker, ya que en ella, por el poder de Cracker, el Bound Man no servía de mucho. A pesar del poder del Bound Man, Cracker seguía creando y creando más figuras con su poder las cuales hacían imposible que Luffy pudiera golpearlo. Así que Luffy tuvo que usar su ingenio y con un poco de ayuda de Nami encontró la estrategia perfecta. El mejor ataque fue en este caso una perfecta defensa. Se convirtió en un enorme tanque que detuvo un brutal ataque perforante del enemigo y lo devolvió con una fuerza multiplicada. Aunque la forma Tank Man limita mucho el movimiento y la velocidad, la defensa de esta forma es sin duda la más resistente de las tres, y sus ataques se basan en el contraataque. Por último, la tercera forma que hemos podido ver del Gearford es el Snake Man. Es una forma parecida al Bound Man pero que potencia todavía más que ésta la velocidad. Fue usada en la batalla contra Katakuri. De nuevo un enemigo muy superior a Luffy. Katakuri era tan fuerte que podía resistir al Bound Man, y además tenía un Haki de percepción tan potente que se anticipaba a todos los ataques de Luffy, sencillamente el Bound Man no podía alcanzarlo. Luffy utilizó el Snake Man, cuya velocidad es inalcanzable y muy superior al Bound Man y así pudo derrotar a Katakuri. Aunque creo que el Snake Man no es tan potente como el Bound, esa velocidad extra le viene bien a Luffy contra enemigos así de rápidos. En los tiempos actuales Luffy está demostrando poder adaptarse perfectamente a cada rival, utilizando las mejores técnicas contra cada uno, espero con ansia ver qué técnica utilizará contra Kaido. Kaido parece un enemigo imposible, es una bestia invencible de otro nivel. Luffy va a tener que encontrar un nuevo poder o estrategia para poder vencerlo pues ya nos quedó claro que todos los poderes actuales de Luffy no sirven de nada. ¿Creéis que Luffy desarrollará otra forma de Gear 4? ¿El Gear 5 quizás? Solo el tiempo dirá. De momento Luffy está entrenando un nuevo poder que ya nos mostró Raelic. Pero no sé si será suficiente, solo en tiempo dirá. Pero bueno, no es la primera vez que Luffy se encuentra un enemigo invencible ante él. Veremos con qué nos sorprende el Maestro Oda. Si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal para que podamos seguir adelante trayendo más vídeos de nuestro anime favorito. Y nada más que añadir, con esto me despido, un saludo y hasta pronto. Y nada más que añadir, con esto me despido, un saludo y hasta pronto.